Gracias, gracias Presidente y colegas. La verdad que es una lástima que colegas del Partido de Gobierno planteen este debate en estos términos. Vienen más o menos como a amenazarnos, en el sentido de que si no acompañamos este texto, somos legionarios o no somos patriotas. No son ellos, Presidente y colegas, quienes van a medir nuestro nivel de patriotismo. Estamos aquí, hemos demostrado patriotismo en distintos momentos de la historia paraguaya. Tanto desde la oposición como del gobierno. Así que no son ellos los que van a decir quién es patriota y quién no es patriota en este país. Sobre todo un sector político vinculado, como ya dijo una colega, con el pacto Cártes-Macri. Una entrega, entre paréntesis, si hay algo que tenemos que agradecerle al Congreso argentino, es que haya rechazado ese acuerdo, porque era totalmente lesivo a los derechos paraguayos. Si no hubieran rechazado ese acuerdo, hoy estaría vigente. Y hoy el daño hubiera sido irreversible para nuestra patria, ya que estamos hablando de nuestra patria. Así que yo lamento porque las relaciones exteriores tienen que ser un espacio, un espacio para grandes consensos. No deberíamos estar, es lamentable el espectáculo que estamos dando. Un colega hablando de legionarios. Aparte, desconocer la historia, los legionarios tuvieron la fundación de los dos partidos tradicionales y seguimos con esa historia para descalificar al adversario político. Pero lamentable el espectáculo que estamos dando cuando todos hemos aprobado el pronunciamiento que anteriormente emitió esta Cámara y todos estamos acompañando las gestiones del gobierno. Y los parlamentarios del gobierno vienen a exponerle a su gobierno a este debate que no contribuye en nada a proyectar esa imagen de unidad que tenemos que dar en torno a nuestras relaciones exteriores. Ciertamente, torpe la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores, más torpe la actuación de algunos colegas que traen este debate en los términos que se ha propuesto. Yo sinceramente pensaba no participar de este debate y pensaba votar con un par de correcciones de estilo para que esto pase lo más desapercibido posible. Pero no voy a votar nada con sobrepresión, porque tampoco veo que este pronunciamiento aporte nada. Es un refrito. Si lo que quieren hacerle es publicidad al gobierno o si se quieren apuntar algunos puntos con el presidente de la República, eso puede ser muy bien para el ámbito interno, pero no suma nada para las relaciones exteriores del país que se tienen que llevar de acuerdo con el derecho internacional, de acuerdo con los tratados que están vigentes y de una manera profesional y sobre todo teniendo en cuenta que estamos tratando vínculos con países con los que vamos a seguir vinculados siempre. Es cierto lo que dijeron los colegas. Argentina nos debe mucho. Brasil nos debe mucho. Pero van a seguir siendo nuestros vecinos por siempre. Los países no se mudan de vecindario. Si a uno no le gusta su vecindario se puede mudar de casa, pero los países no pueden hacer eso. Así que la Argentina, Brasil y los demás países de la región tienen sus destinos intrínsecamente unidos al nuestro. Así que cuando hablamos de relaciones exteriores y hablamos de estos países, tenemos que ser serios y no tenemos que aprovechar para el lucimiento local una cuestión que en este momento ciertamente es sensible y enfrenta a nuestros países y tiene que ser resuelta de acuerdo a los instrumentos internacionales que tenemos. Y tengo que reconocer que sí, es firme la posición que hasta este momento adoptó el gobierno. Es cierto que es firme. Ahora, espero que esa firmeza se mantenga en el tiempo, porque tenemos muy malas experiencias en materia de política exterior. Me acuerdo nada más para no volver al pacto Cártes-Macri, me acuerdo cuando asumió el entonces presidente Duarte Fruto, que hizo una serie de declaraciones rebombante, que iba a ir a presionarla al Brasil, que iba a resolver el problema de Itaipú y volvió con 30 millones de dólares. Eso, eso fue. Esa fue la firmeza de Duarte Fruto. Y repito, yo realmente no quería hablar de todo esto porque estamos en el ámbito interno y estamos hablando de las relaciones exteriores. Así que, lo que voy a decir es, me parece importante la firmeza, pero me parece más importante la inteligencia y una estrategia a largo plazo y una estrategia sostenible. Y cuando vemos este tipo de papelones, tipo de abrazos, sonrisas, fotografías, faltaron las selfies con el ministro de Economía, con el ministro de Economía Sergio Massa, algo que ciertamente no correspondía a que el presidente tenga ese grado de familiaridad, no por ser Santiago Peña, sino porque es el jefe de Estado. No correspondía. Y tampoco esto último, que nuestra Cancillería mantiene estas conversaciones en reserva, no con la Cancillería de la Argentina, sino con la Secretaria de Energía, y ella vuelve, ella vuelve y dice que van a seguir cobrando el peaje. En pocas palabras, la firmeza está muy bien, es un primer paso, pero acá tenemos que ser inteligentes y tenemos que recurrir a los instrumentos internacionales que están previstos en estos tratados. Y termino con una cuestión, a ver, ¿qué sumaría este pronunciamiento al debate? Le decimos al Senado argentino que le apoyamos con la más firme convicción, la determinación del gobierno. Sería muy extraño que el Congreso no apoye porque las relaciones exteriores las llega al Poder Ejecutivo. Así que, por supuesto que el Congreso apoya lo que hace el Poder Ejecutivo, porque tenemos en nuestra Constitución un régimen de división y separación de poderes. Así que, claro que apoyamos. Esto es una obviedad. No podemos no apoyar. Recordar a la República Argentina la plena vigencia del tratado. Estoy seguro que, a lo mejor no todos, pero estoy seguro que el Congreso argentino y los técnicos del Congreso argentino saben que este tratado está vigente. Una obviedad es decir que hay que recordar que hay un tratado vigente porque justamente estamos haciendo reclamos en el ámbito internacional en base a ese tratado. Exhortar a la República Argentina a arbitrar los medios idóneos para destrabar la restricción, eso es lo que está pidiendo el gobierno paraguayo a través de las dos personas que, de acuerdo a la Convención de Viena, tienen personalidad a nivel internacional, que son el Jefe de Estado y el Ministro de Relaciones Exteriores. Repudiar las declaraciones del embajador argentino, no creo que eso sume nada y no creo que le corresponda al Congreso. El Canciller le convocó al embajador argentino. Ese es el procedimiento. Y si el gobierno no está de acuerdo con la forma en que está ejerciendo el embajador argentino, si el Ejecutivo no está, la Cancillería no están de acuerdo, tienen un instrumento también. Le retiran el placer, se le expulsa, así se obra. Pero, no sé, esto parece una bravuconada del Congreso paraguayo, pero tiene poco sentido y tiene poco efecto. Y encomendar a la Cancillería de nuestro país hacer llegar al Senado y a la República Argentina. Le podríamos enviar por e-mail también. Dos comentarios, tantos adjetivos, convicción y qué sé yo, no sé. Si van a aprobar, por lo menos dejen apoyar la determinación del gobierno. Gobierno con mayúscula, entre paréntesis. En pocas palabras, presidente, creo que las relaciones internacionales en la República del Paraguay son demasiado importantes. Creo que el gobierno tiene que proyectar, merece proyectar una imagen de unidad. Pero este debate en el que nos han metido senadores oficialistas, colegas oficialistas no contribuyen en nada a construir ese ambiente de unidad que nosotros necesitamos para resolver este problema y otros problemas mucho más serios que tenemos con la Argentina y con el Brasil. Y en eso sí voy a coincidir con, creo que vamos a coincidir todos, que son países que están fuertemente endeudados con nuestro país, desde diferentes puntos de vista y en diferentes momentos de la historia. Gracias, presidente.